Música Se me asignó la responsabilidad de conducir el programa La Libertad de la Palabra en el establecimiento penal del Callao, cuyos beneficiarios son los internos de diferentes pabellones. Todos ellos beneficiándose del arte, de la cultura, que va a contribuir positivamente en su resocialización. Ha sido una experiencia realmente gratificante el poder ver cómo los internos dialogan con la escritora, fruto del hábito de lectura que se está fomentando en este establecimiento. Creo que la actividad del día de hoy ha sido muy gratificante, ha sido una lectura muy acertada de parte de los chicos que han participado del programa. Estoy muy conmovida, me voy muy contenta porque ellos han podido expresarse de manera adecuada a través del teatro, del hip hop. Han tenido su propia creación a partir de la lectura y esto me parece muy valioso y creo que se debe seguir fomentando. Me ha parecido una visita más que excelente porque hemos podido aprender la perspectiva y el verdadero significado de la obra. Porque si bien es cierto, el arte es interpretativo, muchos de nosotros tenemos un pensamiento diferente de cada poema, de cada libro. Se siente ese deseo de hacer las cosas bien y de compartirlo con las personas que ellos más aman.